Mi amor Quiero soñar con tu voz, que me acaricie en tus ojos, y que me embriague de amor Enamorado de ti mi amor Enamorado de ti mi amor Enamorado, enamorado, enamorado de ti Mi amor, con tu cariño, yo soy feliz Y mi amor, te pertenece, desde que te conocí Quiero soñar con tus besos, quiero soñar con tu voz Que me acaricie en tus ojos, y que me embriague de amor Enamorado de ti mi amor Enamorado de ti mi amor Enamorado, 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 enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti mi amor Enamorado, 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 enamorado de ti mi amor